Bueno, arrancó el ciclo lectivo para ustedes ya. Así es, Rosana, muy contentos y esperando ya nuestros alumnos. En realidad hoy, 15 de febrero, estamos iniciando los exámenes, ya adelantándonos un poco, porque nos preparamos para recibir con todo el ciclo 2016. Apoyo escolar, Gabinete Psicopedagógico, Marchana Full. Así es, este año y en especial en esta época del año, queremos invitar a los tutores a que se acerquen a conocer nuestros servicios, especialmente el de apoyo escolar, que ya desde el año 2000, desde que comenzamos, estamos brindando para todos los niveles y especialmente para aquellos papás que quieren delegar esta función de acompañar las tareas escolares profesionales como tenemos acá en esta institución. Hacemos apoyo durante todo el año, en todas las asignaturas, en todos los niveles, es decir, nivel primario y secundario y a cargo de docentes, por supuesto. También otra necesidad que se observa en el mundo pedagógico, en el mundo educativo, es el de las necesidades pedagógicas con chicos con problemas de aprendizaje o de conducta o de atención dispersa o ciertos problemas que se generan en el aula. Este es un momento importante y oportuno para que el tutor se acerque a nuestra institución y va a ser atendido por los asesores pedagógicos y derivado al tratamiento que corresponde para que se pueda insertar lo mejor posible en este nuevo ciclo y acompañarlo durante todo el año para un buen rendimiento escolar. ¿Qué es de los talleres y las capacitaciones? Y bueno, este año hacemos talleres, una propuesta nueva, donde vamos a brindar talleres para chicos a partir de los cuatro años en todo lo que sea idiomas, inglés y portugués, y dibujo, pintura, instrumentos musicales, canto. Es una buena propuesta donde van a venir a una institución seria que tiene el aval del Ministerio de Educación, donde se van a desarrollar contenidos teóricos y prácticos, donde los chicos van a estar contenidos y en un ambiente de estudio propicio, porque tenemos todas las comodidades que permite que el chico pueda realizar estas actividades. ¿Inscripciones abiertas en estos últimos días? Y sí, como siempre, y aprovecho tu programa, estamos empezando nuestro año 16, gracias a Dios y gracias al apoyo de la comunidad. Tenemos abiertas las inscripciones para los niveles inicial, Jardín Doraditos del Paraná, salitas de 4 y 5 años, nivel primario, nivel secundario, nivel secundario adulto, que muchos están preguntando para esta propuesta, que les recuerdo a los tutores, a partir de los 18 años cumplidos pueden preguntar por esta propuesta, y al nivel superior, como siempre, en la carrera de ceremonial y protocolo y otras carreras nuevas que se pueden acercar y les vamos a informar. ¡Gracias!